Y vamos a cambiar del tono de la información para hablar de lo que sucedió en Ancash porque ahí la policía de esa región pues encontró el cuerpo sin vida de uno de sus integrantes lamentablemente fue arrastrado por el río Santa cuando intentaba rescatar a personas desaparecidas a dos personas desaparecidas que habían sufrido un accidente en una camioneta Luego que días atrás una camioneta procedente de la ciudad de Trujillo en la libertad cayera al río Santa y los dos ocupantes desaparecieran en las aguas del río quienes fueron identificados como Max Serrón y Walter Vargas la policía de rescate de la provincia del Santa procedió a la búsqueda en el río ubicando el cadáver de Walter Vargas pero lamentablemente el suboficial Yanir León Salinas de 24 años quien participó en el rescate fue arrastrado por el fuerte caudal del río luego la familia exigió la búsqueda y la investigación por presunta negligencia El cuerpo del policía Yanir León Salinas fue ubicado en el centro poblado de Vinsos mientras se continúa la búsqueda de Max Serrón y el cuerpo sin vida de Walter Vargas ya ha sido trasladado hacia la ciudad de Trujillo en la libertad para su cristiana sepultura